Internacional Haití. Liberan a las seis monjas secuestradas en Haití. El miércoles 24 de enero por la tarde se produjo la liberación de las seis monjas de las hermanas de Santa Ana y de las otras dos personas que las acompañaban. Las ocho personas fueron secuestradas el viernes cuando se dirigían en autobús a un centro educativo en Puerto Príncipe, según la Conferencia Haitiana de Religiosos. En el documento, el arzobispo Pierre-André Dumas, pastor de la diócesis Anne-Sevoux-Mirouen, da las gracias al Señor por la liberación de estas ocho personas que fueron secuestradas el pasado viernes y liberadas este miércoles, cuando la Iglesia Católica Haitiana había organizado una vigilia de oración para las monjas y el resto de los secuestrados. Este suceso traumático ha puesto a prueba una vez más nuestra fe, pero ella sigue siendo inquebrantable. Dios siempre escucha el clamor de los pobres y los libera de todas sus angustias. A Él le gritamos. Nosotros le gritamos y Él nos ha hecho fuertes en esta prueba y ha devuelto la libertad a nuestros prisioneros. Él convertirá los corazones endurecidos y liberará a Haití de todo mal para que todos sus hijos conozcan la alegría de una libertad inestimable. La Iglesia sigue comprometida con ellos para un futuro de justicia y paz, concluye el arzobispo.